¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenidos aquí a el del Crema Show. Pues empiezan a conectar. Ya estamos mandando solicitudes para platicar con ustedes, para hablar de lo que quieran. ¿Qué es esto? ¿Cómo andas, carnal? Aquí nomás. ¿Eh? ¿Cómo la llevas? Bien, bien. ¿Sí? ¿Ya viste lo del nuevo torneo este que van a hacer? No, no, no. ¿Cómo está? Es un torneito chiquito que va a ser previo al torneo y va a ser amistoso, carácter amistoso, pero creo que pinta bien. Lástima que va a ser a puertas cerradas. Jugamos tres partidos, uno contra Pumas, uno contra Cruzación y otro contra Toluca. Pero la lástima es que va a ser a puertas cerradas. Oh, no. ¿De dónde hablas? Ah, de Chicago. ¿Chicago? Sí. ¿Por qué no viste al clásico? Es complicado. A veces viajar de aquí para allá, a veces los precios de los vuelos se incrementan, pero créeme que ya uno de mis propósitos ahora es empezar a viajar más hacia Estados Unidos y hacer más contenido allá, porque creo que el público de allá es bastante y es muy bueno. Entonces, sí, créeme que tengo muchas intenciones de ir a Chicago y, pues, a donde juegue, principalmente. Sí, era la primera vez que estaban con la porra. Sí. ¿Sí? Sí, me recibieron con... Estaba padre, la mera verdad. Ahora quiero ir al Estadio Azteca. Ojalá que ya paré este año cuando se abra el Azteca. Ojalá, ojalá, porque sí. Yo ya fui a Los Ángeles y viví un partido allá es impresionante por la pasión y por todo lo que puede hacer la afición dentro del estadio, ¿no? Ajá, sí. Pero acá, pues, es distinto. Acá es la casa y se vive de distinta forma, ¿no? Pues, ¿sabes qué? También acá en Chicago son también estrictos. Ajá. Son bien, bien estrictos, especialmente acá en el Soldier Field. So, es difícil pasar como el humo y todo eso. Banderas, no podemos tener banderas, nada de eso. So, acá en el Soldier Field también está bien estricto también. Sí, sí. Sí, bueno, que yo fui, bueno, fue a Los Ángeles y fue impresionante por los humos, por todo, todo, todo. Y la organización me pareció buenísima por parte de la barra. Es una muy buena organización que, pues, por lo mismo que se vive acá, se ha perdido. O sea, las restricciones de la federación, de los mismos clubes, se ha perdido toda esa intención hacia colaborar al colorido, ¿no? Entonces, pero bueno, lo bueno es que allá queda un resquicio de esperanza para poder alentar como nos gusta a la América. Sí, sí, eso sí. También, ¿te llegó la playera? ¿La playera nueva? Sí, la de entrenamiento me acaba de llegar hoy, justamente. Fue el regalo. ¿De dónde la compré? ¿De Nicky's? Nicky's, Nicky's. Sí, 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 Nicky's. Ya, de hecho, ya está en Nicky's, este, otra vez resurtieron el hoodie que ya se había acabado. Ah. Y ya está la, el rompevientos de las chavas, ya está ahí también. Oh, ok. Sí, creo que muchas cosas no van a, no van a venir para acá y solo las van a tener en Estados Unidos. Todo es como incógnita. O sea, como cosas de allá de México, tampoco se puede comprar acá en los Estados Unidos. Sí, es difícil, es difícil, es difícil. Ya, y por eso también hay mucha reventa y todo lo que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, carnal, un gustazo platicar contigo. Saludo hasta Chicago y créeme, te lo prometo que empezando los partidos y tenga la oportunidad de la América de jugar allá, iré allá. Sé que es un lugar muy bueno para ir, ir a grabar y hacer videos, porque es distinto. Y créeme que por ahí voy a estar más seguido en Estados Unidos. Pablo, ya está. Cuídate, hermano. Cuídate, saludos. Ahí tienen la primera conversación de la noche, desde Chicago, platicando sobre lo que se vive allá, sobre la pasión y como lo pudieron ver algunos en el video del campeón de campeones, pues es muy distinto. Muchas cosas todavía se permiten, otras se están restringiendo. Pero la violencia también ha llegado allá y ya la policía está muy atenta, ya no se comen los mocos por acá, como acá. Ahora estamos con Javier. Javier, te escucho, pero no te veo. ¿Cómo andas? ¿Qué onda, hermano? ¿Se me ves? ¿Se me oyes? No te veo, pero sí te escucho. Ok, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte. Bien, ¿tú? ¿Desde dónde hablas? Aquí de Ciudad de México, sí nos conocemos. Toluca. Ah, ¿sí? Sí. Chingón, chingón. ¿Nos hemos visto en algunas canchas? Pues sí. Sí. ¿Qué cuentas? ¿Cómo llevas la cuarentena? ¿Ya desesperado por regresar a la cancha? Bastante, bastante desesperado. Sí, el fútbol ya sabes que el fútbol nos une. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves este torneo? A mí me parece muy bueno. Me hubiera gustado que fuera con gente porque es un torneo que creo que es... ¿Me escuchas, me escuchas? Se ha perdido la comunicación. Vamos a ver quién más quiere platicar esta noche. Recuerden, pueden mandar su solicitud de conversación. Ahí les aparece hasta arriba y pueden platicar con nosotros de lo que quieran. Este, de lo que... A ver, ahí está Javier otra vez, creo. De lo que está de novedad. Se acaba de conectar un amigo y si me escuchas, pibe, espero que te conectes y me mandes solicitud porque me gustaría platicar contigo hasta allá, hasta en las tierras de mis antepasados. Javier, te recuperé. ¿Cómo andas? Bien, bien. Ya con otros rivales y ver la capacidad de cada equipo. Yo creo que bastante interesante este pequeño torneo que les va a servir generalmente a todos. Y ojalá lo transmitan un... Se acaba de perder otra vez. Vamos a ver si hay alguien más que tenga una mejor conexión y pueda platicar. Vamos a ver si nos contestan hasta... Si, este torneo suena interesante, suena atractivo. Me gustaría que fuera con gente. Sería muy chido. Sería como uno... Como el torneo que se jugaba en Argentina de verano, que traía muchas cosas muy buenas, mucha competencia. Y bueno, esperemos que traiga buenos resultados y caliente un poquito esto que se ha enfriado, ¿no? Es cierto, lo es Jürgen Damm, nos dice Víctor Manuel. Todo es incierto, ¿no? No sé si sea verdad, si sea mentira. Yo creo que se perdió mucho Jürgen Damm a lo largo de su carrera. Creo que pudo haber ofrecido más. Bajó mucho el nivel. Y si sí, pues creo que... No sé si nos conviene Jürgen, ¿no? Entonces... Vamos a platicar con Uva, a ver si nos contesta Uva, que nos acaba de mandar saludos. No creo que le convenga tanto a la médica. Si estuviera dos, tres años más joven, yo creo que sí. Sí, pero... No creo que en este momento nos convenga. Creo que uno del que regresó, muy bien. Hay mucha cantera muy buena. Se han ido muchos. En el caso de Jared, que se fue a Toluca, espero regrese y regrese mejor. Porque hay mucha cantera y hay mucha calidad en nuestras fuerzas básicas. Entonces, espero que rinda lo que tiene que rendir. Que demuestre que se gane el puesto. Sé que está muy difícil porque hay muchos jugadores, principalmente extranjeros. Pero yo espero que sí, que sí recupere el puesto que dejó cuando se fue. ¿Qué opinas de Renato, en mi opinión, se debería de quedar? Es difícil porque viene después de un conflicto personal, difícil, violencia familiar. Creo que es un tema muy delicado. Lo que se ha sabido es que lo quieren vender a como de lugar para recuperar un poco de lo que costó. Todavía le quedan unos años de contrato, entonces no pueden correrlo así como así nada más. Pero si se queda y rinde lo que venía rindiendo, yo creo que pues, pues, valdrá la pena. Yo creo que, pero es que la cuestión de violencia sí es como un tema muy delicado. Yo creo que quisiera que regresara a Zambu para unos minutos, hará la diferencia, mi opinión. Yo no lo crucifico por la final del centenario. ¿Tú qué opinas? Yo sí lo crucifico. Pudimos haber ganado esa final. Le pasó lo que siempre. Se metió en la discusión y siempre la llevaba a perder. A ver, no me gustaría que regresara tanto porque pues ya está muy, muy, muy quemado. Yo creo que no tiene posibilidades de regresar. Ojalá Roger se gane la confianza. No creo que Roger quiere salir a como de lugar. Ahorita se paró todo. Si Roger retomara su nivel y dijera, bueno, ahorita se paró todo por lo de la contingencia, pero voy a jugar bien para que cuando se pueda, pueda salir. Pues eso es lo que tendría que hacer Roger. No estar desesperado por salir ya, 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 ya. ¿Crees que cuando hagan válida la opción de compra de Santi? Pues ojalá. Es un buen jugador. Necesitamos más jugadores como él, como Viñas, como todos los chavitos que llegaron el año pasado. Última pregunta. ¿Será que sí regresa Zambuesa? No creo. Y Atlanta United. El Atlanta, la CONCACAF, se paró. Acaban de sacar un comunicado ayer, antier, que se iba a reanudar el 28 de julio. Pero, por lo mismo, todavía se pospone, queda indefinido. No se ha cerrado el torneo, así que hay posibilidades todavía de que se juegue. Yo creo que a finales de año se va a jugar lo que resta del torneo. Esperemos, porque es una copa mal, no le cae mal a nadie, ¿no? Y íbamos bien, con dificultades, pero íbamos poquito a poquito. ¿Sabes qué pasará con los abonados? Aún nada, no me han dicho nada. No sé nada sobre eso. Yo creo que se está concretando lo que sé que nos van a dar el beneficio cuando se reanude el abono. Entonces, es lo más probable que pasa. ¿Cuándo empieza el minitorneo? Creo que el 3 de julio jugamos en CEU los tres partidos. El 3... No, el 4, el 7 y el 11. De ahí pasas semifinales y luego la final. Feliz Día del Padre Atrasado. Gracias, carnal. ¿Cómo andas? Qué asco. No lo veas. Saludos, mi Julio. ¿Cómo andas? Te esperamos aquí la semana pasada, pero por trabajo no pudiste estar. Arriba las... Ajá, cómo no. ¿Crees que haga varios fichajes el equipo para este torneo? Necesitamos un defensa y un medio como Guido. Está difícil. También la economía no está fácil como para andar fichando al por mayor. Yo creo que habrá uno o dos por mucho, pero lo dudo, lo dudo, lo dudo. Creo que se va a ir por la gente que ya está, recuperar a Benedetti, recuperar a Castillo y esperar a que los que andan bajones el final del torneo, pues, recuperen. ¿Qué nos van a dar a los abonados? ¿Sabes algo? Ya lo dije. ¿Te gustó el uniforme de local? Al parecer sí es ese y, pues, sí. Lo que sí creo es que ya exageraron un poco en el uso de la UV. Creo que ya se explotó mucho ese diseño y creo que es momento de que el próximo torneo se retome otra idea nueva, ¿no? ¿Tardará Nico Castillo en regresar? No creo. Yo creo que no tarda mucho. Depende mucho como lo del coágulo. Ya no dieron fechas por lo mismo, porque el estarlo presionando con una fecha de regreso y fue lo que complicó todo. Entonces, pues, ya se le ve bien, se está entrenando. Entonces, yo creo que va poco a poco. ¿Qué opinas de los jerseys? Bien, me han gustado. Creo que la línea en general que está saliendo me gustó mucho los diseños. Sí, exactamente. Un chica ahí viendo al de crema soy a huevo de esos por muertos siempre mirando a papá. Aquí estamos. Están viendo qué hacemos siempre. Saludos, hermano. Ya se extraña, sí. Ya se extraña cantar un gol y entrar a un estadio. ¿Cuándo presentan el nuevo uniforme de la América del Local? Según lo que sabemos, es el 6 de julio. Así que hay que estar atentos. Los abonados van a tener un beneficio de comprarlo exclusivo con caja y todo lo que ya saben. ¿Va a estar en televisión en torneo? Yo creo que sí. Se van a estar cerrando todos sus tratos. Son varios equipos y una sola sede. Entonces, yo creo que Televisa va a llevar eso. ¿Me mandas un saludo? Saludo, Arturo. Castillo es un buen jugador, pero las lesiones no lo respetan. Sí, y aparte, tú un bajón muy cabrón desde Portugal. Mándame un saludo, ya te lo mandé. La liga no se reanudará normalmente. Sí, se reanuda el 24 de julio. Y a partir de ahí se juega. Lo más probable es que, bueno, no lo más probable, se va a jugar sin público. Manejan la posibilidad de hasta la fecha 10 empezar con público. Pero todo depende de cómo vaya esto de la pandemia, porque ya nos tienen muy jodidos. Saludos, irlandés. Saludos. Vamos los temas de la puta madre. Diego, ¿cómo andas? Un abrazo, hermano. Ya lo extraño en la cancha. Sí es, hermanito. Es extraño ver a todos ustedes por allá. Yo vino que la banda siga yendo en la cancha con la playera clásica de los ochentas. Es cuestión de gustos. Es muy bonita. Si tienes las originales, está difícil porque casi nadie cabe en esas. Pero está muy bonita. Y yo creo que hay diseños que sí me gustan. Por ejemplo, el diseño de, si mal no me equivoco, del 2009, 2010, que traía los cuadritos a los lados. De esa no me gustó. Para nada la Powerade, la famosa Powerade, no me gustó. Entonces yo creo que te tienes que vestir con lo que a ti te gusta. Saludos, gracias. Ja, 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 suerte arriba a las aires. Saludos. Te vas a lanzar el 6 de julio. Si abren la tienda, sí se va a vender. Si no, no. Entonces no se sabe aún. Saludos, saludos. ¿Qué opinas de los que menosprecian a los que vamos al estadio? Los que se creen más americanistas por tener la facilidad de ir. Pues yo creo que depende de cada quien. Para mí ir al estadio es una de las cosas primordiales. He aprendido que no puedo vivir sin ir al estadio. Y si no te gusta ir, también estás en tu derecho. Si te gusta ver lo de tu casa, también estás en tu derecho. Si no lo puedes ver en el estadio, pues también estás en tu derecho. Porque tú trabajas, estudias, a todos nos ha pasado que por trabajo. A mí en el subcampeonato de 2013, yo trabajaba los sábados, jugábamos sábados a las 5. Y me jodía mucho porque yo trabajaba a 5 kilómetros del estadio Azteca. Y a las 5 yo entraba. Entonces me frustraba mucho porque yo quería estar en la cancha, pero tenía que estar trabajando a esa hora. Entonces en ese momento estaba en TV Azteca y no podía ir. Simplemente. Entonces ahora sí que tienes que priorizar tus cosas, ¿no? Saludos, Don Nean, ¿cómo andas? A ver si quieres platicar un ratito por aquí. Pues pues te hace gran. Ya sabes que siempre te mando un saludo, Oscar. Siempre platicamos chingón. Es respetar a cada quien. Si te gusta ir bien, si no. Hay gente que le gusta coleccionar las playeras. No viaja, está bien también en su derecho. Hay gente que nos gusta viajar. No coleccionamos tantas playeras. También está en su derecho. Hay gente que hace las dos cosas y también está en su derecho. Entonces depende de cada... ¿Qué onda, Don Nean? ¿Cómo andas? ¿A qué echando hueva? Sí, como todos. No, ya no hay otra. Ustedes ya andan en la calle, ¿no? Ya les dieron chance de salir en la calle allá en Los Ángeles, ¿no? Sí, ya casi. Llevamos un... Casi un mes. Casi un mes, pero pues igual. El cubrebocas y... Es algo incómodo andar así en la marqueta, en el gym, en la calle. Un poquito más peligroso igual. Y ya... Pero ya todo relax. Sí, ya volvieron a la nueva normalidad. No, pues igual sales porque sales. O sea, acá ya sabes que has estado acá y los latinos pues es como allá, ¿entiendes? Trabajan y pues tienen que trabajar igual acá. No es nada como los que tienen papeles y les llega su chequecito cada quincena o cada mes. Pues es muy diferente. Tú ya sabes, acá la vida es muy diferente que allá. No hay otra. Sí, allá no hay pretextos para no chingarle, ¿no? Exactamente. Es algo... Es como dicen todos los que están aquí. La pasión es diferente que estar allá en quince días. Desafortunadamente, yo ya sabes que aquí se canceló por el virus un partido. Sí, 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 el de Pumas. Ajá, se canceló ese partido y varios partidos también que pues no hay otra. No, ¿y cómo estaban entre tú y varios de allá? Me estaban preguntando y preguntando, ¿vas a venir al de Pumas? ¿Vas a venir al de Pumas? Pero justamente se juntaba el de Pumas y el de Atlanta, entonces estaba así como... Pero sí, ya de verdad que ya quiero empezar a ir más seguido para allá porque sí es... Sí, sí, el público allá es diferente al de acá, pero son dos cosas distintas pero que conviven, ¿sí? Entonces creo que estaría chido mostrar más lo de allá y seguir mostrándolo de acá, sin duda. Pues sí, o sea, tú ya lo viviste y como yo ya tengo más de quince años aquí en Estados Unidos y pues no es nada como ir al estadio o sentarse en tu casa viendo la... Enfrente de la televisión, pues o igual, aquí hay barras y todo eso, pero es algo muy diferente. No, y estar lejos, siempre, siempre estar lejos del equipo es muy difícil, muy difícil. Yo lo he vivido, he tenido que ver los partidos a las tres de la mañana, tener que desvelarte para ver a la América y no poder estar ahí es como muy frustrante, ¿no? Justamente me preguntaban eso, creo que uno de los que no van al estadio, sí es muy respetable que no quieran ir al estadio, flojera, hay mejores cosas que hacer, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando estás lejos realmente valoras el hecho de no poder ir al estadio ni una vez, ni una vez, o sea, en mi caso yo fue año y medio que no pude estar en la ciudad y fue así de ya necesito ir al estadio. Y lo sustituyaba con otro estadio, pero no era lo mismo, no era lo mismo, ¿no? Y sí, es cuando ya te haces, pues, adicto a esto, es una adicción a esto, ya no lo puedes dejar así y estás al pendiente de todo. Justamente fue cuando lo de Cabañas, entonces era eso, estar pendiente de lo que le había pasado a Chava y es muy difícil estar lejos. Entonces yo también, añadiendo eso, creo que se tiene que valorar un poco más el poder estar tan cerca del equipo a una hora por mucho, ¿no? Exactamente. No, pues yo también, cuando viene aquí a la América, pues, a veces nosotros, bueno, en lo personal yo me he quedado como tres, cuatro horas, cinco horas de fuera del estadio, de fuera del estadio o en el hotel, pues, ¿me entiendes? Un autógrafo, una foto. Sí, y es que es una chance que tienes al año, una chance que tienes cada seis meses. Y a veces los de acá dicen, es que, ¿por qué va la gente al hotel? ¿Por qué los va a recibir al aeroporto? Porque no le alcanza a comprender la gente de acá, porque lo tenemos aquí y es como cuando estás en, no sé, ejemplo, viviendo en París y dices, ah, sí, tengo un año para ir a la Torre Eiffel, ¿no? Y pasan seis meses nomás, tengo, ¿sabes? Seis meses, tengo tres meses, tengo, y no fuiste, ¿no? Entonces, así pasa. Tienen una chance para verlo, pues, obviamente lo van a aprovechar y eso se demuestra partido a partido que se juega ya, ¿no? Sí, exactamente. Inclusive yo tengo amigos que tienen papeles nacidos aquí y han viajado a la Azteca, han viajado a diferentes estados de México. Y pues a mí me llama la atención, digo, ay, carnal, ¿cómo es allá? O explícame, ¿cómo es el otro? Porque en lo personal, con decirte que no, se me ha dado conocer la Azteca. Así, así. Y me dicen, no mames, esa madre está chonchota, no mames, es otro pedo. Le digo, bueno, pues al menos tú ya visitaste, güey, tú ya sabes cómo es la Azteca, ya ha sido a ti. Muchos de aquí viajan a Tijuana, 30, 40, cabrones, van a Tijuana. Y me dicen, pues la neta dice, el ser visitante es muy diferente, dice, no, no, no es nada como estar en tu casa y ser visitante, pues te tratan de lo más cabrón. Tienes que ser algo, es algo diferente. Y esa es otra ventaja de Estados Unidos, que pues allá prácticamente siempre jugamos como local, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Se juega porque hay chingo de gente americanista en todos los estados. Con el partido del Clásico en Chicago, en el Sonderfield, me invitaban gente de ahí de Los Ángeles, me invitaba y me decía, güey, vente a Los Ángeles y te vas con nosotros hasta Chicago, hasta Chicago, nos vamos a ir caminando, este, manejando. Y así, pues sí, estaría chingón, pero son 30 horas, ¿no? Y así van de todas partes de Estados Unidos, sin importar, o sea, aquí nos volvemos locos por 12 horas a Monterrey en bus, ¿no? O porque no alcanzaste un vuelo barato. Allá son 30 horas, son 40 horas manejando y lo hace la gente. Exactamente, pues sí, pues eso es lo que te mueve, es la pasión. A mí, he tenido varias experiencias, yo viajar de California a Seattle cuatro días, cinco días en carro, y son experiencias chidas, a otros estados igual, pero pues es lo que te mueve, la pasión. Ya cuando estás en el estadio, se te quita lo cansado, se te quita lo borracho, lo sucio que estás, porque pues vas en el camino y pues no, hay parada, pero nomás para el baño y todo eso, y vámonos. Los días son contados, ¿entiendes? Bueno, pues es algo, es chido, la neta es chido, cuando llega aquí a la América es algo diferente. Sí, sí, sí. Tú ya lo has vivido, ya lo has vivido, y ya has estado en las caravanas, y que pues llegan desde Seattle, Texas, Washington. Nueva York. Chingo de lado. Chicago, todos lados. Ya se extraña, ya se extraña regresar a la cancha, amigo. Bueno, pues espero que el siguiente año se acomode el, ahora sí que el calendario de juegos internacionales, porque pues sí, tal igual se extraña acá los partidos de la América, no importa donde sea, ¿me entiendes? No importa donde sea y llegue, tú es como bien sabes, dices que hay banda donde quiera. Así es, hermano. Y déjame decirte que tienen un chingo de experiencias de los que conozco y conocí chingo de gente de chingo de estados, la neta, americanistas, y te ofrecen tu casa, cállate, cállate acá, acá te quedas, acá te damos operación, acá te chingamos unas chelas, unas sodas, te dispara el boleto, o X cosas, ¿me entiendes? Es algo diferente. Sí, se vive totalmente distinto. Sí, y pues esto, este es chido, este es chido, es muy diferente la pasión, la neta. Y pues espero que ustedes aprovechen el estar allá y saberlo aprovechar, ¿me entiendes? Sí, así es. Aprovecharlo, sí. Y ahora en situaciones como esta, pues extraño más, ¿no? Y yo creo que muchos valoran el hecho de que no haya fútbol, ¿no? Y valoran el no haber ido este año, no haber ido a algún partido que quisieron ir, por X o Y razón, ¿no? Entonces, hay que, esta situación nos está brillando a valorar y saber que si es lo que nos gusta, que si es nuestra verdadera pasión, como muchos presumen, pues es tiempo de aprovecharla, ¿no? Pues yo digo que el presumir es el ir, el estar ahí en el estadio, no importa si con la barra o no importa irte como persona regular, el estar ahí y pues espero que a muchos no se les haga moda el estar, porque ya salió una playera, ya quiero esa huevo. Entonces, eso no pasa a ser americanista, entonces americanista llega a estar en un estadio, intentar llegar al menos, ¿me entiendes? Por ejemplo, nuestro anécdota en este que vino, nosotros ya teníamos, teníamos ya el boleto de esto, de este partido y pues nos dijeron, no, pues espérense hasta que se, hasta que se reanuda o haga otra vez. Sí, hasta que se pueda. El partido, sí, 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 imagínate, comprar un boleto y esperar, mirarlo, puta madre, a qué horas, cuándo se va a dar este, este. Y el partido, y el partido que es cada año, ¿eh? Porque era el partido que ya está agendado para cada año. Ajá, exactamente, y pues, se canceló y pues nomás hay que guardar el boleto, a ver a qué hora se, sí, sí, es la cosa de este lado. Un gustazo, por fin, ponerle cara al que siempre me manda mensajes y ya nos veremos otra vez por allá. Ándale. Cuídate mucho. Tenemos pasajitos. Saludos. Ándale. Bye. El buen Donan de Los Ángeles siempre está escribiendo y mandando mensajes. Vamos a seguir aquí leyendo sus comentarios antes de ir con alguien más que quiera hablar. Nos preguntaban, ¿estudiaste periodismo? Sí, estudié periodismo, me especialicé en periodismo deportivo y por eso surgió este canal, porque quería hacer una combinación de todas mis pasiones, de lo que me gusta, la médica, el periodismo, hacer videos y todo eso. ¿Cuántas playeras del AME tienes? Es como unas 30, no tengo muchas, como unas 30, tengo como unas 10 chamarras. O sea, a veces no me compro tantas cosas porque invierto el dinero en viajes. Saludos desde el barrio más fiel, Culhuacán, saludos a la banda de Culhuacán, saludos hasta Saltillo. Los AME es gabachos son muy bien organizados, las barras, así es. Esos canales están, pero organizadísimos a un nivel que no conocemos aquí. Saludos de Firefield, California. ¿Quién más quiere hablar? A ver si nos contestan por ahí. Saludos, hermanos. ¿Ya se extraña la cancha? Sí, muchísimo ya se extraña. ¿En qué trabajas? Pues en periodismo, trabajo, produciendo cosas. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Bien, bien. ¿Y tú? ¿De dónde hablas? León, Guanajuato. ¿Sí? ¿Cómo la llevas, Simón? Pues acá difícil, sin la chamba ni nada de eso, pero pues ya. Ojalá pronto pase todo esto de la pandemia. Ojalá, ojalá, carnal, porque sí, está poniendo cada vez más difícil y cada vez aumentan más, ¿no? Sí, la neta. Luego ya ves que no entendemos, la gente no entendemos. Así es. ¿Ya extrañas al equipo? Ya, ya, siempre. Este, me acabo de enterrar que va a haber un torneo de pretemporada y pues ya, ojalá ya empiece lo más rápido. Sí, justamente platicábamos de eso al inicio, platicábamos de eso al inicio y va a ser un torneo chiquito que decimos que lástima que va a ser a puerta cerrada porque hubiera estado muy chido hacerlo a puerta abierta, un tipo torneo de verano como en Argentina. Pero pues bueno, habrá que verlo, ¿no? Y entretenernos un rato después de la sequía casi ya de cuatro meses, tres meses sin fútbol, ¿no? Ya, ya, ya por lo menos, pues ya, por lo menos los vemos, ya. Sí, sí, sí. Ya ves que el virtual pura jalada. Sí, yo respeto, siempre, sí me ha gustado jugar FIFA, me ha gustado más el PES, pero ya como para hacerlo un torneo tal cual y poniendo a jugadores no se me hace tan atractivo porque los jugadores sí se entretienen jugando al FIFA, pero no es su principal virtud, ¿no? Entonces, si vas a hacer un torneo, pues contrata a los mejores gamers del país que representen a cada equipo. Yo ya ni los seguí porque me desesperaba que estaban bien güeyes. La neta. Sí, de repente, yo vi alguno que otro partido y no me llamó la atención, fue algo que no. Sí, no, a mí tampoco, nomás los seguí que eran unos tres partidos a lo mucho y ya, ya. Sí, pero bueno, algunos hasta reacciones hacían y dramatizaban los... Sí, la neta. Yo entiendo que hay que generar y que hay que monetizar y todo, pero para mí no es algo que yo haría, entonces por eso nos alejamos, no se trataba en esos momentos de hablar de nosotros, sino de dejar que sucediera lo de la pandemia, ¿no? De alejarnos un poquito y ya regresar. Y un reto para desaburrirse, desaburrirse un rato. Exactamente. Pues un saludote, carnal, hasta León. Cuídate y pues que las cosas me salen. Y que acabé pronto esto. Salen. El día que, la última vez que viniste, no sé si recuerdas, llegué yo con un grupo, estaba recargado en una camioneta y te pedimos fotos y ahí estábamos. Ah, sí, 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 que salieron en el video, que iban con unas chavas. Simón, ándale. Sí, la reconozca muy bien, pero ya sabes. Acá León es del crema, ya sabes. A huevo, cuando vayamos allá, ahí nos vemos. Arre, ya estás. Cuídate, carnal, saludos. Saludos y grandes, ánimo. Bye. Pues es de León, otra de las ciudades que siempre nos recibe muy bien. Soy de Monterrey, mándame saludos. Saludos, Diego. Moreno, saludos a la banda de Romero Rubio, arriba de la América. América, Charlie, Sosa, con el traspaso, Raúl Jiménez, otro equipo de América, ¿se llevaría un porcentaje? Según yo, no. Ya, creo que ya perdió todo eso. ¿Por qué te dicen el irlandés? Está súper perro tu apodo. Ese es un apodo que me puso un amigo de la cancha desde hace años. Mi nombre y mi apellido son de origen irlandés y yo le puse su apodo a él y él me puso mi apodo. Ahora me cobra regalías por utilizarlo cada vez que lo pronunciaba, pero fue por eso exactamente, por mi nombre. Y pues nada más, me gustó y pues de ahí también yo lo adopté y lo he utilizado mucho. Antonio Flores, saludos carnal desde Nueva York, arriba de la América. Saludos Antonio, arriba de la América. Nueva York, una de las ciudades que queremos ir. Saludos, Israel Locaña Saltillo, saludos. ¿Cómo ves a Raúl Jiménez? Rompiéndola, rompiéndola. Está tomando su segundo aire. Creo que está jugando muy bien. Está siendo referente. Si sale a la Juve, tendría que ser una buena oferta, más allá de lo económico, yo creo que de jugar. Porque si vas a un equipo grande, donde está Dybala, está Cristiano, y si no vas a jugar no tiene caso. Yo preferiría que si no va a jugar en la Juve, mejor se quede en los Wolves y ahí se haga un ídolo. Lo que los mexicanos no han entendido es que necesitan hacer raíz en un lugar y ahí asentarse y quedarse y ser referentes de ese lugar. Más que decir, yo estuve en este, en este otro, en este otro, pero jugué 10 minutos. No tiene caso jugar 10 minutos y estar en 10 equipos. Tienen que jugar y ser referentes en el equipo que estén, sea cual sea. Hay equipos muy chicos que han marcado historia por situaciones así. Llegó un jugador, la rompió, hizo que el equipo jugara Champions, jugaron Champions y fueron importantes y se les recordará por eso. Pero hay jugadores que se comprometieron y se quedaron ahí. Si no va a jugar en la Juve, no tiene caso. ¿Guardas todos los tickets de los partidos? Sí, trato de guardar casi todos. Ahora con el abono, pues es más difícil porque al final del partido todos me ven como pepenador, ya que ando buscando un ticket siempre. A veces encuentro, a veces no. A veces ya mis amigos me lo dan. Pero trato de juntarlos todos. Obviamente los de visitantes son más fáciles, pero ya con el abono es más difícil, pero trato, trato es difícil, pero no. Pronto voy a poder ir a la Azteca y me voy a juntar con tu porra desde Minnesota. Pues no es porra, es una zona de amigos, pero eres bienvenido. Entonces pide tu boleto en preferente y ahí serás bienvenido. Ha ido gente de varias partes de Estados Unidos, Florida, Los Ángeles. Manda saludos a Nicky Sports. Saludos a Nicky Sports. No me patrocinan, pero ojalá estaría chingón que me patrocinaran porque les llega mucho producto que acá no llega a México. Entonces podría ser, bueno. ¿Qué sentiste viajar a Japón y ver que al igual que tú hay banda que deja todo y va a haber cremas? Es una experiencia inolvidable. Sé que es una frase muy trillada y con mucho mame, pero es una experiencia muy inolvidable. Principalmente en un país como Japón, enfrentarte a otro idioma, enfrentarte a cosas que desconoces, comida distinta, el no saber hacia dónde vas, no entender el idioma, todo ser desconocido, viajar 15 horas. O sea, es una experiencia. Viajas 15 horas por 90 minutos. Por ejemplo, el primer año fueron 15 horas o más porque hice escala en Los Ángeles y llegar al día siguiente a ver el partido contra los chinos que nos eliminaran y dices, puta, ¿para qué fuiste tan lejos? Pero neto, valió la pena. Aprendí muchísimo esa vez, muchísimo. Aprendí cosas de River, de la gente de River. Vi muchas cosas. Vi muchas cosas de los chinos, de los africanos. Conoces muchísima gente. Entonces, independientemente del resultado, y esto va en general a cualquier partido, el resultado es lo menos importante. El resultado pasa a segundo término por la experiencia. Como dice Franco Escamilla, la experiencia es lo mejor. ¿Cómo Hugo Sánchez en el Real Madrid? Pues algo así. Yo creo que si Jiménez se asienta en Inglaterra y lo hace bien, pues podría ser un referente. Hay muchos casos de argentinos que han llegado a equipos chicos, se han hecho ídolos por quedarse ahí, por llevarlos a buenos puestos, jugar en Europa y todo eso. Y los quieren muchísimo, aunque ya se hayan ido. Presúame tu nueva chamarra. ¿Qué piensas del descenso? Pues una competencia tiene que tener triunfos y derrotas, y el descenso es parte de eso. Desgraciadamente este fútbol de la federación es una mierda. O sea, no puedes solapar tanto a los equipos mediocres. No puedes solapar tanto la mediocridad en tu fútbol. Tienes que forzarlos a ser mejores. Yo creo que si, no sé, ejemplo, si Chivas descendiera, yo creo que sería lo mejor. Y más allá del mame y el odio que se le puede tener por ser el equipo rival, yo creo que le convendría a la liga de ascenso porque la elevaría y haría que los equipos trataran de competir contra ellos. Y obviamente sería un súper triunfo para un equipo de ascenso tipo Alebrijes ganarle una copa Chivas en el ascenso. Entonces, tiene que jugarse eso también para elevar la calidad de la liga. No puede nada más decir, no, ya lo vamos a eliminar, ya no se va a jugar. Pues no, o sea, sí se tiene que tener un premio y un castigo. Y ese es un castigo. La federación nada más ve números, 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 pero no ve la esencia del juego. Pues sí, todos los países tienen ascenso y descenso. ¿Qué más dicen? Andabas aprendiendo chino, ¿no? Yo igual ando en eso, japonés, ando medio aprendiendo japonés ahí. Está muy interesante. Saludos, hermano, aguante el América, saludos. ¿Qué es el cántico que te pone la piel chinita? Yo, si no me equivoco, es el de... Si puedes tú con Diorz hablar. Sí, es ese. ¿Qué opinas del repechaje? Se me hace una mamada. Pues sí, más dinero exprimir al aficionado. No le importa. La federación no le importa para nada el aficionado. Algún día volverá a dar colo de las canchas, lo dudo mucho. De hecho, se está proponiendo desaparecer las barras. Tu esposa es americanista también. Ni le gusta el fútbol, pero pues va por mí. Entonces, es buena esposa. Me solapa. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, bro? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. ¿De dónde hablas? De Cuernavaca, Morelos. Chingón, chingón. ¿Cómo te llamas? Vicente. ¿Y tú? Yo me llamo Sean. ¿Cómo ves? Ah, muy bien. Porque nada más sé cómo se llama tu canal, pero no. ¿Cómo te llamas tú? Bueno, todos me conocen como el irlandés. Ah, va, va. Chingón. ¿Qué cuentas? Nada, ¿aquí? Sí, ¿cómo ves lo del torneito este? Pues, pues está bien para que ya al menos haya algo de qué platicar o qué ver, para distraernos un poco porque está bien aburrido todo. Sí, sí, ya se necesita. Sí, se ve el fútbol internacional, pero pues sí se necesita lo nuestro, ¿no? Lo que estamos acostumbrados. No, no es igual, a pesar de que, pues sí es fútbol en vivo y todo, pero no, no es lo mismo como ver a lo que nos gusta más, pues, a nosotros. Sí, 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 sí. Esa pasión de ir al estadio, ¿no? Exacto, ya aquí, este, ¿con quién? Bueno, mi pareja ya está que le urge ir al estadio. Sí, más que tú o ahí se van. Pues yo creo que hasta más que yo, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, ¿ustedes sí tienen peleas serias de quién se compra primero la playera y todo eso? Pues no peleas así como tal, pero sí ya está con que ya va a salir, que no sé qué, este, hay que ver las fechas de las playeras ahorita que la lanzaron, ya la estábamos. Qué chingón, qué chingón. ¿Y vienen usualmente al Azteca cada 15 días o de vez en cuando? Cada 15 días, no, pero sí somos muy, muy constantes, la verdad, tratamos de ir lo más que se pueda, lo más, 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 la mayor vez, pues, que, este, que juegan en la Azteca, casi siempre ahí estamos. ¿Son abonados? No, 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 voy, entro a Monu, pero está chido ahí, ¿eh? Ah, ya, 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 son de la Monu de Cuerna. Sí, 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 rara vez entro aparte o así, pero... Ah, qué chingón, qué chingón, qué chingón. Lo importante es ser constante, ¿no? Claro, estar siempre ahí, apoyar en todo momento, a pesar de todo. Sí, 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 sí. ¿Qué es lo más loco que han hecho como pareja por ir a la América? ¿El de Cruz Azul? ¿Como pareja? Sí. Híjole, nos acordamos mucho del de Cruz Azul. ¿El de Monterrey cuando nos granizó? O cuando nos granizó el torneo pasado. Ajá. Nos fuimos en la fecha 1 o 2, creo, que habría con Monterrey aquí en el Azteca. Ajá. Nos fuimos. Un par de macho, sí. Porque sabes que te empapaste, pero el recuerdo es de... No, mames. Sí, el del viaje. Igual también con Cruz Azul. Pues, este, no iba nadie de aquí. Ajá. Y nos golearon, pero bueno, ahí está la... Sí. Bueno, aparte que ese partido fuimos como 10, ¿no? Sí, oye. Estábamos más solos que nada. Ese día sí la gente abandonó. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahí está la anécdota. Chingón, carnal. Pues, un gustazo conocerte y saludarte. Saludar a tu esposa, que también es americanista. Qué chido que te comprende y que te acompañe principalmente, ¿no? Sí, aquí no hay con que otra vez ya te vas, sino que vámonos, vámonos y vámonos. Así es, ya es el plan juntos. Sí, sí, sí. Pues, así es, hermano. Un saludote a los dos, cuídense. Y nos vemos acá en el Azteca. Va, que va. Cuídate, saludos. Cuídense. Hablando sobre las esposas y sobre si son americanistas, ahí está un claro ejemplo de una pareja americanista. ¿Qué se puede hacer para que Bonilla no arruine la liga? Nada. Viene de más arriba el problema. ¿Haz algo para correr, Roger? No, yo no tengo que hacer nada. Como cuando River descendió, necesitamos dirigentes en la liga mexicana como en la Argentina. No, necesitamos dirigentes con huevos. No tienen huevos. Eso es sencillo. Saludos desde Guadalajara. Saludos, saludos, hermano. Nos gusta mucho tu contenido. Felicitaciones. Espero que pronto encontremos de nuevo en la cancha. Soy el que te obsequió tu llavero de acrílico. Ah, ¿cómo andas, carnal? Ese llavero estaba hermosísimo. Te pasaste de lanza muy, muy, muy bonito. ¿Vas a volver a los lives de Pegado al Alambrado? Sí, vamos a volver a los lives de Pegado al Alambrado. Vamos a hacer uno platicando con ustedes y otro platicando con alguien que pueda contarnos muchas anécdotas como fue Arturo. La próxima semana vamos a tener ese live de Pegado al Alambrado. Pero quizás, si esto sigue funcionando, tengamos dos lives por semana. Entonces, vamos a ver cómo va funcionando esto, ¿no? Necesito una novia. Sí, ja, ja, ja. Pues sí, lo chido es que estés con alguien que entienda tu pasión y te apoye, ¿no? Va a llegar mucha gente que te va a criticar y esa gente no conviene. Yo te vi en Mazatlán. ¡Ah, chinga! ¿Cómo que me viste en Mazatlán? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda, hermanito? ¿Bien y tú? Bien, bien, aquí. Ya desesperados por regresar a la cancha. Sí, hermano, ya hace falta. Sí. ¿Cómo la llevas tú? ¿Está en la chamba o dónde? Sí, aquí en el trabajo, hermanito. ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿Qué trabajas? De enfermero, hermanito. Ah, pues muchas gracias por la labor que haces, hermano. No, gracias, hermano. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Está difícil la situación, ¿no? Sí, está complicado, hermano, pero pues no queda más que adaptarse. Un abrazo y un saludo a todos tus compañeros y que le siguen echando las ganas con las que están trabajando. Yo sé que no son momentos fáciles y pues esto depende también de nosotros, ¿no? De no salir, de cuidarnos y de cuidar a los nuestros. Sí, más que nada es eso. Sí. Más que otra cosa. ¿Cómo ves lo del torneito este que se va a jugar? Pues bien, para entrar otra vez un poquito en ritmo, ¿no? Ir calentando, ¿no? Garganta. Ya de ahí para adelante lo que venga, a ver cómo nos vamos a adaptar a lo nuevo. Sí, sí, sí. Lo más seguro es que regresamos a la cancha mucho después, septiembre, octubre, ¿no? Entonces, por lo mientras que regrese y ya también la gente, y me incluyo, estamos desesperados por ver fútbol y ver a la América, ¿no? Entonces, eso va a servir para ir calentando gargantos y apaciguar las aguas, ¿no? Sí, pues ya aunque sea algo de distracción, porque sí está, todo está muy tenso, ¿no? Sí, 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 sí. Pero pues ya aunque sea algo. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, hermano? Ah, pues me da gusto saludarte, hermano, y saludos a toda la banda de la América. Cuídense. Saludos a ustedes también. Cuídate, hermanito. Gracias. Cuídate, hermanito. Un abrazo. Un abrazo. Gran esfuerzo lo que está haciendo la gente en los hospitales. Saluda a todos los enfermeros, enfermeras, médicos y anexes. Vamos a seguir leyendo antes de ya irnos, porque ya faltan como ocho minutos para que se corte esto. Cuéntenos una anécdota muy cabrona yendo a ver a Lame. Me intriga mucho esa de cuando fuiste contra indios en aquella época. La neta estaba muy cabrón la situación en Juárez. Era el momento más violento que se vivía en el país. Era el 2009. Tan violento que los compas que nos recibieron allá son de la barra del cártel, que así se llama. Y recalco esto porque tiene mucho que ver con lo que voy a contar a continuación. Nos recibieron, nos dieron boletos, comida, hospedaje, todo, todo lo que quisiéramos. Se portaban poca madre con nosotros. La noche anterior al partido nos llevaron a tomar a un deshuesadero justamente enfrente del estadio. Y nos contaban la situación de la ciudad, cómo estaba, cómo todo estaba cerrado porque los pedían piso. Ellos ya no abrían el deshuesadero. Y al día siguiente nos vamos al partido y saliendo, o sea, la entrada estuvo súper fácil, todo tranquilo. Pero hay mucha gente en América que pertenece a la barra de allá. Y nosotros ya habíamos hablado con ellos, con los dirigentes y todo. Dije, no hay pedo, todo va a estar tranquilo. Ok, empatamos a cero, salimos los diez que íbamos. Y a la hora de la salida se nos deja venir toda la barra del cártel para robarnos los trapos, todo lo que llevábamos, ¿no? Entonces nos replegamos y nos vamos con la policía. Y pues ya en la desesperación les empezamos a decir, no mames, no ves que nos vienen a buscar la chingada, hagan algo, que no sé qué. Y yo empiezo a decirle al policía, Güey, yo hablé con el güey del cártel y el policía me volteé con una cara así de ¡Cállate! ¡No vuelvas a pronunciar eso! Obviamente porque él pensaba de la forma del narcotráfico y yo hablando de la barra y él del narcotráfico. ¡No vuelvas a pronunciar nunca esa palabra! Que no sé qué. Yo no sé, a mí me vale, ese güey me quiere madrear. Yo hablé con los dirigentes de su güeyes y dijeron que no había pedo. Bueno, ya me contestaron mis cuates, les dijeron que ya, que no había pedo. Pero sí fue un momento tenso, en un momento muy complicado del país donde la violencia estaba al por mayor. Pero la experiencia creo que al final de cuentas es, tienes que cuidarte, así vayas a CEU, así vayas a Juárez, así vayas a Tijuana, a donde sea tienes que cuidarte y estar atento. Siempre van a haber incidentes, como siempre pasa, pero tomar precauciones siempre no está de más. Nenecito pregunta, ¿qué pasó con el podcast? Ya pronto, pronto se nos cruzó lo de la pandemia, pero sí queríamos retomarlo, pero queríamos retomarlo bien, como nos gusta hacer las cosas, no nada más se alaventó. No queríamos hacer cualquier cosa, cualquier contenido basura. Pronto tendremos noticias. Estamos esperando que se pase todo esto porque ya tenemos un plan ahí. Pero pronto, pronto vamos a retomarlo. Ey, güey, motívame para hablarme, para hablarme a mi crush, ¿cómo? No entendí eso. Bardo, ¿cómo andas, amigo? A ver si un día te conectas para platicar un poco de tu experiencia también. ¿Qué opinas de la resaca, mecanista? ¿De verdad quieren saber mi opinión? ¿De verdad quieren saber lo que opino? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, cómo explicarlo? Todas estas páginas que han surgido alrededor de la América, alrededor de todo, y no es porque yo me las dé del creador y de, y de, y de todo este pedo, no. Pero sí muchas surgieron a partir de que se empezó a hacer este tipo de, 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 de contenido. Ellos buscaron hacer un contenido diferente, que está bien, siempre aplaudo que se haga un contenido diferente, pero no, eh, apoyándote de malas estrategias. Y lo que ellos hicieron fue inflar sus números de, en un día crecieron 30 mil suscriptores y de ahí aprovecharon para empezar a conectar las marcas, y es lo que las marcas no se dan cuenta. Entonces, a partir de ahí, para mí perdieron todo tipo de, eh, credibilidad. Eh, son productos que no consumo, que no me gustan y que no veo. Entonces, no representan gran cosa para mí, no, tampoco representan la competencia. Yo me dedico a hacer mi contenido a quien le gusta, a quien está conectado, a quien le gusta los ve, a quien no, y se dedica a criticar también. Eh, la competencia está en cada quien, ¿no? No, no, no hay competencia, eh, entre canales y todo eso. Ya, olvidémonos de eso. Cada quien dediques a hacer su contenido de calidad. No vendan humo también. No crezcan por crecer a lo güey. No crezcan como la hiedra, a lo pendejo, así decía mi abuelo. Pero, eh, hay que ser honestos con el público también. El público merece mucho respeto y es lo que más hay que respetar en este, en este pedo. Eh, si son comunicadores, pues, quédense con lo que traen de la escuela. La comunicación, lo más importante es comunicar y saber cómo comunicar las cosas. Hay muchos productos basura, muchos, muchos, muchos. Hay gente que busca ser famosa como del lugar. Tiene 10 mil canales, 10 mil páginas de Facebook y aún así no los conocen. Entonces, creo que no es lo suyo, ¿sí? Entonces, es lo que opino sobre los demás canales. No me meto más en Honduras porque se está acabando el tiempo y quiero despedirme bien. Eh, ritual del caos Ventura County. Saludos, hermanos, desde California. Saludos a los hermanos de Los Ángeles. Saben que los aprecio un chingo, me trataron muy chingón. Y espero volver a ir a Los Ángeles muy pronto a ver el América. Les mando un gran abrazo, saludos y nos vemos el próximo miércoles. Les mando un gran abrazo, saludos y nos vemos el próximo miércoles.